Caí Caí Que se despierta por la mañana Me llena el cielo de gaditana Ay, caí Caí Por la madrugada Como me huele a sal Caí Caí Que se despierta por la mañana Me llena el cielo de gaditana Las niñas bailan y envueltan lunas Con su vestido bordado de espuma Ay, caí Cuando podré regresar a encerrarme contigo en un patio Deja que el viento entre las macetas sirven por tango Por fin ver a mi gente Por fin beberé Caí del mentirero Muero por ahí Yo quiero volver Eh, eh, eh Y caí Por la madrugada Como me huele a sal Mica Ay, caí Y es pa' nosotros dos Tengo a Mica Y con perdón Hay de los que se preguntan ¿Qué es lo que tiene ese rincón? Niña, caí Se ve el sol Caí en la brisa marinera Que remienda tu corazón Con la sonrisa más morena Aham Aham Caí Cuando tu no estas ¿De qué te vale amar el mar? Micaí Caí Cuando anochece que tu te duermes Que yo te miro y a ti te pierdo Ay, y caí Cuando podré regresar Encerrarme contigo en un patio Deja que el vento entre las macetas Sirven por tango Por fin ver a mi gente Por fin beberé Caí del mentirero Muero por él Yo quiero volver Ay, y caí Por la madrugada Como me vuelas a Mica Ay, y pa' nosotros dos Tengo a Mica y con perdón Hay de los que se preguntan ¿Qué es lo que tiene ese rincón? Niña, caí, se ve el sol Cae en la brisa marinera Y que remienda tu corazón Con la sonrisa más morena Ah, 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 ah Caí se ve el sol Cae en la brisa marinera Y que remienda tu corazón Con la sonrisa más morena Niña, caí, se ve el sol Cae en la brisa marinera Y que remienda tu corazón Con la sonrisa más morena Niña, caí, se ve el sol Cae en la brisa marinera Y que remienda tu corazón Con la sonrisa más morena Niña, caí, se ve el sol Cae en la brisa marinera Y que remienda tu corazón Con la sonrisa más morena Ah, 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 ah Aplausos